Alcaldía de Puerto Berrío dio plazo hasta el 31 de mayo para que la IPS Fundasalud entregue personería que la habilite para funcionar en el Departamento de Antioquia. De acuerdo con el mandatario local, la IPS Fundasalud no ha presentado a la fecha la autorización del Ministerio de la Protección Social para prestar servicios de salud en el departamento. Por esta razón, fijó el 31 de mayo como plazo final para la entrega de esta autorización. Que no va a hacerlo, deberá entregar la operación del hospital. La IPS Fundasalud se vería forzada a entregar la administración del hospital de Puerto Berrío, la cual tiene a su cargo desde enero de 2016. Al parecer la entidad no ha llegado a la alcaldía la documentación que le otorga el Ministerio de la Protección Social y que lo acredita para prestar servicios de salud en Antioquia. La administración de Puerto Berrío para todos en cabeza de Jaime Cañas no está en contra de Fundasalud. Llevamos un año y cinco meses en los cuales ellos han venido operando los servicios de salud en Puerto Berrío, pero hoy no cuentan con representación legal, hoy no tienen personería jurídica y por lo tanto ya la Procuraduría Provincial, el Ministerio de Salud y la Secretaría Seccional del Departamento nos han oficiado para que hagamos las acciones pertinentes por cuanto sin personería jurídica no pueden actuar en Antioquia, ellos tienen representaciones en Ibagué, entonces no tienen personería en Antioquia, por lo tanto es un tema que no es político, no es personal, es un tema institucional y nosotros debemos garantizar que la persona que esté en Puerto Berrío, la fundación que esté en Puerto Berrío, pues tenga todos los requisitos que la habiliten y en este caso que es la representación legal. Jaime Andrés Cañas Morales, alcalde de Puerto Berrío, aclaró que no se trata de una mala prestación del servicio, sino de un aspecto legal. No es por un tema de la mala prestación del servicio, hay que aclarar eso, no es por temas que estén atrasados con los empleados, tampoco es por eso, es un tema netamente jurídico en el cual ellos tienen derecho, ayer se les notificó, ellos tienen derecho a presentar los recursos y a tratar de coneguir esta representación que no han podido conseguir en un año y medio, el trámite está empezado y si no lo logran al 31 de mayo pues deben desocupar y nosotros que nuestro compromiso que está en el plan de gobierno, que está en el plan de desarrollo, es traer una S, una empresa social del Estado para poder ejecutar con el servicio de salud pública, para poder que el departamento nos dé ambulancia, para poder que la Nación nos ayude con recursos, porque la IPS que hoy está es de carácter privada y por lo tanto no recibimos ayuda de los órganos públicos. La Administración Municipal buscará que de darse la contratación de un nuevo operador, buscará que sea una empresa social del Estado o S, para que el hospital pueda percibir aportes de parte del gobierno. Esa es la meta principal, como es algo que es, digamos, de manera coyuntural y de manera inmediata, es traer una S, traer una empresa social del Estado que ya esté constituida, pero lo más importante es que nosotros podamos, con el departamento, lógicamente en la cabeza, podamos crear o una mixta o una S del órgano departamental, porque hay que ser honestos, municipal no vamos a tener con qué. Por su parte, la IPS Fundasalud aclara que la entidad no ha estado operando de manera ilegal y que de la ausencia de la personería para operación nacional tenía conocimiento la alcaldía y sabía que estaba en trámite. La gerente de la entidad indicó también que acatarán la solicitud de entrega del hospital el 31 de mayo. En este momento, la Alcaldía Municipal nos emite una resolución donde nos da por terminado el contrato de prestación de servicios que teníamos con el hospital de Puerto Berrío. ¿Cuáles son las causales que dice la resolución? Por no estar habilitados y por no tener la personería jurídica nacional. Nosotros entramos aquí en el 2015 a trabajar sin personería jurídica nacional, solamente teníamos la departamental, porque no habíamos contratado en varios departamentos la parte asistencial. En ese entonces, el director de calidad y el secretario de salud de la seccional de Antioquia emite una resolución por lo cual nos habilita ante el ministerio y nos da plazo para la personería jurídica. En este momento, la personería jurídica no ha salido. Todavía está en un proceso en el Ministerio de la Protección Social. Nos lo han devuelto varias veces y nos lo volvieron a devolver para hacer unas correcciones. Ese es un proceso. Pero no es cierto que nosotros hayamos estado operando ilegalmente. Es tan así que todavía figuramos en el REPS como una institución prestadora de salud en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Es tan así que en este momento la seccional de Antioquia vino a hacernos una visita de verificación de estándares de calidad de la 2003. Entonces, es de aclarar que si es un proceso, es un proceso que conocía también la alcaldía que tomó a Puerto y conocían de que nosotros estábamos en ese proceso. La IPS Fundasalud prestará los servicios de atención en el hospital de manera normal hasta el 31 de mayo, acatando la resolución de la alcaldía. Y pues aquí estamos haciendo la visita porque nos mandaron la visita, nos pasaron la resolución, según la alcaldía, y pues nos dijo, bueno, nosotros vamos entonces hasta el 31 de mayo, ya posteriormente vendrá otro operador que será el que tome toda la rienda del hospital y ya a gusto de esta administración. Irma Rodríguez, gerente de la IPS Fundasalud, indicó que estarán en el municipio hasta cumplir con los compromisos de facturación y o pago a proveedores. Nosotros, claro, nos iríamos de Puerto Berrío, vamos a permanecer unos días más porque tenemos que sacar toda la facturación que hay pendiente, devoluciones, glosas, y eso se pidió a la alcaldía que por favor nos diera un mes para nosotros sacar. No quiere decir que vamos a quedarnos aquí un mes operando, cuando no nos quieren, no. Nosotros vamos a estar un mes y vamos a ver si nos dejan un lugar donde podamos nosotros trabajar o miraremos donde trabajamos y ubicamos porque toda la centralización de historias clínicas se encuentra dentro del municipio, por lo tanto para hacer cualquier contestación de glosas y terminar facturación nos toca hacerlo desde acá. La gerente agradeció al equipo de trabajo que elabora en la entidad por los servicios prestados. Destacó que Fundasalud está al día con el personal y que ha hecho esfuerzos por cumplir con sus responsabilidades con el municipio. Si nosotros hasta el momento seguimos operando, normalmente vamos al día con los funcionarios, hemos hecho un esfuerzo muy grande por tener toda la parte de medicamentos, dispositivos médicos, con todas las variables posibles, porque no somos perfectos, porque hay limitantes de flujo de caja, porque aquí trabajan seres humanos, entonces tenemos, pero hemos prestado un servicio de muy buena calidad con un excelente equipo asistencial, que son los mismos usuarios de Puerto Berrío. Nosotros, la manifestación que hace en la Secretaría de Salud Departamental, la auditora del contrato, es que el municipio no quiere que Fundasalud esté aquí, que ni siquiera nadie aquí nos quiere. Entonces, pues, ante esa voz que lleva ella ante una secretaría, pues no es tan fácil tampoco. Pero de todas formas lo hicimos con voluntad, de verdad es agradecer a todo un grupo de personas que ha trabajado, que ha venido, que ha apoyado, nos ha apoyado. Hemos tenido momentos duros, pero hemos logrado salir adelante. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por llevar el personal al día. Tenemos unos compromisos establecidos, hay unos proveedores con los cuales también haremos todos unos compromisos, porque nosotros terminamos un contrato, pero tenemos que seguir soportando la parte de responsabilidades. Tenemos que pagar proveedores, hay que pagar el mes que se viene a los usuarios, porque ya el mes entrante nosotros no tendríamos los dineros de cápita, que son los que entran para este rubro.